Bebo y bebo y bebo a olvidarte Y vuelvo y vuelvo y vuelvo a no pensar Y vuelvo y bebo y bebo a olvidarte Bebo y bebo y bebo a olvidarte Y vuelvo y bebo a olvidarte Y vuelvo y bebo a olvidarte Bebo y bebo y bebo a olvidarte Y vuelvo 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 y bebo y bebo a no pensar Y vuelvo y bebo a olvidarte Gracias por ver el video.